Escucha Papusa, escucha Pebete, este tango que yo hice para vos. Mi pergamino querido, cuando te vas a despertar, para que se aviven, yo le canto a los vecinos. Ayer pasé por la puerta del San Martín, reflexioné que al pedo Cachi lo compró. No está la guita y me adhiero otra vez a la sanderita Micheloni que la sufrió. La peatonal, ahí nomás yo caminé, esquive motos, bicicletas, por doquier. Me apené mucho ver que alguien se llevó la guita nuestra bajo el nombre de asesor. Mi pergamino, tierra querida, tierra de grandes que no olvidaré. Tierra de Ilia y de Don Atahualpa, Fernando Bello, Paola y León, también de Marta, de Augusto y el Rarra. No hablemos del Dakar, cuánto nos costó. Hay gente que quiere seguir allá arriba y que a 14 años no les bastó. Mi pergamino querido, ¿cuándo te vas a despertar? Para que despierten yo le canto a mis vecinos. No. 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 No.